Sentimiento Chambita Galdés Lleada por sus cerros de la Cruz y el Cerro del Tigre Con sus fiestas patronales y sus bellas tradiciones Yucuayquí, donde la persona es muy generosa y trabajadora Yucuayquí, donde las comunes y sus tradiciones son incomparables Yucuayquí, es un pueblo lenta y todo le llama la tierra del fuego Yucuayquí, no te olvidará y te recordará hasta que yo me muera Y como recuerdo a mi lindo pueblo, Yucuayquí Llego tanto a mi ciudad, es pequeña y muy preciosa Traigo lindos recuerdos cuando yo la he visitado Que rodeada por sus cerros de la Cruz y el Cerro del Tigre Con sus fiestas patronales y sus bellas tradiciones Yucuayquí, donde la persona es muy generosa y trabajadora Yucuayquí, donde las costumbres y sus tradiciones son incomparables Yucuayquí, es un pueblo lenta y todo le llama la tierra del fuego Yucuayquí, no te olvidará y te recordará hasta que yo me muera Oye que rico, sonora, santa cecilia Yucuayquí Yucuayquí Gracias por ver el video.